No, de verdad que sí, o sea, que uno se queda impactado en esto. Ahora, ¿alguna vez usted se ha querido, cómo se dice, lanzarnos, es postular para la política? Mira, oye, la verdad, o sea, sí, te voy a hablar la verdad, te voy a hablar la verdad, no, y te voy a decir por qué no. Yo creo que la política es muy complicada, y la política realmente, a veces el político tiene que decir cosas que no siente. Y entonces empiezas a ser el resultado de otras cosas, ¿me entiendes? A mí me da gracia cuando yo veo un político diciendo algo que yo sé que no lo siente, ¿me entiendes? Y yo sé también que a veces tú tienes que decir cosas para complacer al votante tuyo, y a lo mejor estás haciéndolo incorrecto. Pero como tú sales por voto, y esa es la forma que la democracia funciona, yo creo que es una forma fantástica. Pero yo creo algo, yo creo que es lo más grande, y te digo por qué no estoy en la política, por qué no me gusta la política. No me gusta, o no, a mí la política me gusta, lo que nunca, nunca, no creo, no digo nunca porque la vida no sabe, pero no creo, yo no me veo en ningún cargo nunca aspirando a un caso político. Te digo por qué no, porque, por lo que te digo, pero más importante es eso, creo que los contribuyentes tuyos, cuando compañías y todo, influyen muchísimo en tus decisiones con autores políticos. Yo creo que para ser una sociedad más justa, tenemos que controlar ese dinero que viene desde afuera. Porque normalmente, si tú eres un, vamos a decir que yo soy un donante tuyo, y te doy muchísimo dinero, cuando yo te llamo por teléfono, tú contestas el teléfono. Y entonces, claro, muchas de estas compañías usan a los políticos como un chivo peatorio para cambiar leyes, para cierto tipo de cosas. Ese no es el nivel mío, porque yo tengo un directo de carro y no lo que hago. Pero lo que sí te digo es que esto, yo creo que la forma de arreglarlo en el futuro es controlar un poco la cantidad y de dónde viene el dinero. Y yo creo que el dinero debería ser una cantidad, no, mira, hay una cosa terrible. Aquí tú tienes un caso para la alcaldía, por ejemplo, y un aspirante recoge dos millones de dólares y el otro recoge doscientos mil. Normalmente, el de dos millones de dólares, aunque sea el más malo del mundo, va a salir. Porque yo te puedo hacer un panflete y mandárselo a todo el mundo, voy a estar en las radios todos los días, te voy a poner... El que tiene doscientos, a lo mejor es el mejor candidato, pero no puede salir. ¿Por qué no ponerle un tope a lo que tú puedes recoger? ¿Por qué no decir que el buen candidato y el malo se van a gastar trescientos cincuenta mil dólares? Cada uno de la misma manera. Y no hay manera de... Y entonces sería una violación de la ley. Yo creo que eso, y estoy hablando también a nivel presidencial, porque un presidente que recoge mil millones de dólares, y el otro que recoge doscientos, pues tiene mucho más chance de salir que recoge mil. Y eso es lo que pasa. Por eso te digo, yo creo que la política es complicada. Y aparte, yo creo que para uno ser efectivo en la vida siempre, yo tengo que ser consecuente con mis ideas y siempre tengo que ser sincero con la gente que me rodea. Y a veces en la política no puede ser eso. Muchísimas gracias. Así es, de verdad que fue excelente. Muchísimas gracias, Luis, por todo esto. Y bueno, ya nos tenemos que ir, pero el 8 de agosto los esperamos. A todos de Dora Lincoln. Ahí estaremos. En Operation Back to School. Muchas gracias a toda nuestra audiencia de Cadena Azul. El otro miércoles a las 5 de la tarde. Y Giovanni, despídete con la frase. Juntos somos más y podemos lograr grandes cosas. Y junto a este señor, yo creo que... Una...